Muy buenos días. Javi, muy buenos días. Vamos a entrar en materia de una situación sumamente compleja, dramática, que ocurrió el domingo pasado. De hecho, ustedes ya se van a dar cuenta de qué les voy a estar hablando. Voy a mostrar el paradero acá en la comuna de Las Condes, donde se han dejado unas flores a raíz de este fatal atropello de dos mujeres que estaban esperando llegar a sus distintos destinos. Siete y media de la tarde, donde un conductor que aparentemente habría estado manejando en estado de ebriedad, se sube a la vereda, las atropella y una muere de forma instantánea, mientras que la otra es trasladada a la clínica alemana y muere a la hora después. Con este hecho se instala un debate. Hay una sensación que se genera en todos los chilenos que luego de la aprobación de la ley Emilia, luego cuando también se endurecen las medidas, los conductores ya no están saliendo ni se suben a los autos en estado de ebriedad. Pero con hechos como este, se instala nuevamente el debate de qué está pasando, qué tienen que hacer las autoridades y qué tenemos que hacer nosotros como chilenos para que esto no ocurra. Nosotros estamos junto a Jaime Bravo, él es ingeniero en tránsito, para discutir sobre todo lo que está sucediendo y si es real o no de que los conductores no están manejando bajo los efectos del alcohol. Pero antes, revisamos la siguiente nota preparada por el Departamento de Prensa, 24 horas y luego conversamos con Jaime. Veamos. Avanzó al menos 5 metros por la vereda y en su despreocupado e irresponsable manejo atropelló a dos mujeres que estaban en un paradero del Transantiago. Al llegar a la esquina se detuvo la luz roja, pero nunca se bajó para ayudar a las heridas. Por el contrario, huyó. Todo ocurrió cerca de las 7 y media de la tarde del domingo en Américo Vespucio al llegar a Cerro Colorado. El conductor de este Subaru Legacy atropelló a María José Zarzar, de 29 años, recién egresada de Psicología de la Universidad del Pacífico y que ese día había ido a la casa de sus padres. Yo trabajé con ella, ella era mi niña y lo siento mucho. Yo ahora no tengo ni ganas de trabajar. La otra víctima es Norma Alforte Pillos, de 47 años, de nacionalidad filipina, pero que se había radicado en Chile. Era asesora del hogar. Pero un testigo, tras obtener los datos del accidente, entre esos la patente del vehículo, dio con él en una calle de Vitacura. Encarando al conductor, preguntándole si este era el dueño del vehículo, el cual manifestó que sí, muy nervioso, por lo que manifiesta el testigo, estaba con claros rasgos de estar en estado de ebriedad. Él, al manifestarle que había matado a dos personas, aceleró el vehículo y se dio nuevamente a la fuga del lugar. Es entonces que las cámaras de seguridad de un condominio, las tranqueras con Vitacura, graban estas imágenes. El conductor entrando al estacionamiento y su conductor en el interior por largos minutos, hasta que sale, cambia el neumático destruido de su auto, pero luego se va caminando. El dueño del vehículo se habría apersonado a la 17 Comisaría de las Condes con la finalidad de hacer una denuncia por robo, y al momento de ingresar a dicha unidad a efectuar esta denuncia, habría sido reconocido por este testigo presencial como la persona que, en definitiva, conducía el vehículo al momento de lo hecho. A raíz de ese reconocimiento, Carabineros detuvo a Yuri Bradislak Restovic Castro, de 49 años, a quien se le practicó el alcohotez que marcó 0,75 gramos de alcohol en la sangre. El jurado señala que no, que él no fue el causante del accidente y que él efectivamente la vi en su estadio sobre él. Pero su versión es poco creíble para el Ministerio Público, ya que lo formalizó por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por no ayudar a las víctimas. Ninguna palabra que yo pueda decir va a consolar a esa familia. Ninguna palabra. Si pido perdón un millón de veces o una vez, es exactamente lo mismo. La embarrada se hizo. Si es que es él el responsable, la embarrada se hizo. Yuri Bradislav ya había sido condenado en 1996 a reclusión nocturna por conducir en estado de ebriedad. Ahora quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad y por temor a que se juzgara del país. Estamos ahí con Gino Costa, ya vamos a comentar ahí también con el especialista, por supuesto. La verdad, un tema que nos toca a todos. Andrea, se ha hablado mucho, también lo hemos hablado en el programa, sobre lo de la ley Emilia. Ahora, también aquí, para mí en lo personal, también hay un descargo de alguien que, o sea, que no se baja a ayudar a ver qué pasó. También hay un tema ya personal. Es un elemento adicional que está considerado en la ley Emilia. De hecho, tiene que ver con... ¿No prestar ayuda? Exactamente, con tratar de escapar y no asistir a la persona. Recordemos lo que pasa también en el caso de Emilia, la pequeña que muere y que da de inicio esta ley. Y es por eso que se considera también como un agravante el que una persona se haya tratado de fugar. En este caso, hay inventado la historia de que le trataron de robar el auto. Cuando veíamos que en el alcotest que se le hace, aparece con 0,7 gramos de alcohol en la sangre. Eso está dentro del rango de bajo la influencia del alcohol. Desde 0,8 ya es en estado de ebriedad. Tiene, en ese sentido, una pena un poco menor. Pero lo que es importante es si es que él tiene antecedentes por manejo en estado de ebriedad, porque eso podría hacer también aumentar la pena a la que se expone. La fiscal señaló que tiene antecedentes por manejo de estado de ebriedad, antecedentes de delito en el año 96 y el año 2001. De acuerdo a la investigación. Dos veces. Exactamente, de acuerdo a la versión de la fiscal. En este caso, donde el individuo quedó en prisión preventiva y como bien señalaba Andrea, se da varias situaciones. Una, el atropello, la muerte desgraciada de dos personas, el huir del lugar y después de mentir, porque él queda en prisión preventiva ante una versión muy inverosímil, donde hay un testigo del hecho que es clave, que también yo creo que hay que rescatar de esta historia, porque hay una persona que persigue a este tipo, lo ve... En el auto, perdón, contextualicemos. Una persona ve esto de lo que pasa y lo sigue en el auto. Lo sigue en el auto y dice, ¿sabes qué? Tú atropellaste a dos personas. Ahí la persona arranca. Después, cuando llega a Carabineros, el testigo se devuelve al lugar del accidente, le muestran la fotografía porque sacan de inmediato la patente del vehículo, quién sería el dueño del vehículo y le muestran la foto y dice, sí, es la persona a la que yo seguí y que arrancó. Y después, este testigo va a hacer la denuncia en la comisaría y se encuentra con el conductor del vehículo que estaba haciendo una denuncia por presunto robo de su auto. Inventó toda esa historia de que le habían puesto una pistola a la cabeza. Es una especie de... Y tú qué harías de la vida real. Porque efectivamente, lo importante de que esta persona se involucró en el tema... Es clave. Porque cuántas personas habrían dicho... O sea, claramente ahí hay muchos más testigos y seguramente muchos otros habrían dicho, ¿Sabes qué más? Mejor no me voy a meter en un atado como este. Tremendo lío, voy a tener que ir a carabineros, voy a tener que ir a la justicia. Es sumamente valorable lo que hizo esa persona. Así que queremos saber más antecedentes, Gino, junto a Jaime, para entender justamente lo que pasó el domingo. Toda una historia, Cristian, que se está investigando por parte de la Fiscalía. La persona en cuestión, quien el testigo acusa como que habría estado manejando este auto, está en prisión preventiva por los antecedentes que ella tenía, por el temor de que pudiese escapar del país en una investigación que va a durar 90 días. Y ahí ya se comienza a esclarecer si efectivamente el auto fue robado, como dice la persona que están culpando, o él era el conductor que finalmente atropelló a estas dos mujeres. ¿Qué pasó en este lugar? Estamos en el sitio del suceso. Estamos con Jaime Bravo, ingeniero en tránsito. Jaime, acá está la avenida Américo Vespucio, comuna de las condes, intersección Cerro Colorado. ¿Qué pasó con este conductor que viene de una curva? Bueno, primero digamos, ¿no es cierto?, que el hecho más repudiable en el mundo es cometer un acto como el que ocurrió y después darse a la fuga. Y es muy probable de que la historia de vida de este conductor, el que hizo, el que protagoniza esto, es bastante decidora. Aquí el sujeto venía a alta velocidad y venía por la pista izquierda, porque esta pista es solo buce. Esto significa que pierde el control del vehículo unos 100 metros más allá y cuando ve que se va a estrellar contra esta muralla artificial que hay al costado izquierdo, él trata de sobrecompensar con su vehículo y se encuentra que se mete a esta pista de circulación y curiosamente se encuentra con un verdadero trampolín que es este acceso. Cuando tú hablas, Jaime, disculpa, de sobrecompensar es cuando se te va el auto y uno trata de girar con el manubrio hacia el otro lado. Cuando el auto es como una mano por fuerza, se enchífuga, te tira hacia el lado, él trata de cambiar la dirección y sube por aquí. Pero ahí él no venía tan borracho como la gente podría pensar. ¿Por qué? Porque podría haberse estrellado con este poste que está acá y ni siquiera lo rosa, lo que significa que él trata de tener control del vehículo y va con las ruedas por sobre la vereda. Jaime, un dato anterior, un poste que está bien tapado además por un árbol, o sea, verlo también es difícil. Este poste, no es cierto, además de ser una amenaza para cualquiera que esté ahí, porque estos postes deben tener una protección para absorber ante un eventual choque un impacto, esto es una verdadera arma mortal. No tan solo para este sujeto, que podría haber sido la detención y poder posibilitado que esas dos mujeres no hubiesen muerto, pero esto para cualquier conductor que esté acá, esto está al borde de la vereda. Él lo esquiva y avanza. Él viene por aquí y sigue avanzando. Y en la medida que va avanzando, sabe que hay un paradero, pero generalmente la gente no está sentada en el paradero, está parada, como expectante que llegue el vehículo de transporte público. Y ahí las arrasa las dos, las levanta. Hay otro poste que tampoco lo toca, son dos postes que evidentemente son dos murallas. Las mujeres caen aquí y se estrellan contra el pavimento porque como son proyectadas hacia arriba, caen posiblemente con la fuerza de una tonelada contra el parietal derecho. Una muere instantáneamente y la otra muere en la clínica alemana una hora después. Este relato macabro, este relato, no siento que puede sobrecoger a muchas personas, pone nuevamente en presencia de que nosotros hemos estado los últimos tres años pensando que Chile está seguro, pensando, no es cierto, que Chile ha logrado frenar este flagelo, esta pandemia mundial que es el accidente de tránsito. Pero la verdad es que eso no es así. Jaime, Cristian Sánchez tiene preguntas desde el... No, lo que pasa es que estábamos viendo justamente uno de los postes anteriores al paradero y también con respecto al paradero, ni el paradero ni el poste tiene algún tipo de rasguño, o sea, no hubo ningún tipo de contacto con el auto. Absolutamente ninguno, Cristian, ni siquiera lo rozó, ni tampoco rozó ninguna parte de la parada de locomoción colectiva. Esta parada no tiene absolutamente nada. El tipo, en todo momento, dentro de esta influencia bajo el alcohol que él podría tener, no perdió absolutamente el control del auto porque, como te digo, toda la dinámica del accidente demuestra de que él tuvo control. Si lo único que no pudo evitar son las dos mujeres que estaban frente a él. Jaime, te quiero un dato. Discúlpame, Gustavo. Es que acá también vemos la vereda y tampoco hay rastros de... No hay huellas de frenazo. Nunca frenó. Él estaba más preocupado de controlar su vehículo y pasó adelante de todo lo que estuviese a su paso. Jaime, ¿a qué velocidad? Eso, eso quería preguntar, Jaime, de acuerdo a tu experiencia, ¿a qué velocidad podría ir el vehículo? Por ejemplo, vemos la imagen en estos momentos de esa calle, de esa avenida de vehículos expulsos, la que está a espaldas de ustedes, y los vehículos no van más de 40. ¿Cuánto podría ir la velocidad de ese vehículo? Perfecto. Lo que pasa es que a esta hora hay un estado de saturación. Claro. A la hora que ocurrió el accidente, el flujo está mucho más holgado. Exacto. Domingo, siete y media de la tarde. Prácticamente, esta vía perfectamente puede ser, no es cierto, puede ser transitada a velocidades superiores a 80 kilómetros por hora. Eso no debe extrañar, sobre todo hoy día. Y el problema está que este sujeto que tiene una historia de eso, y con esta influencia del alcohol, que no sabemos si realmente es protagonista, pero no me cabe ninguna duda, que las cámaras y la tecnología hoy día los van a descubrir. Y mañana, cuando sea descubierto, nadie va a evitar de que vaya a prisión entre tres o cinco años como mínimo. Porque hay dos personas que quedaron tras de sí. O sea, hoy día, como lo dije al inicio, el hecho más repudiable en el mundo es que alguien arrolle a alguna persona en un accidente de tránsito y huya del lugar. Y eso no tiene que ver solamente con el alcohol, tiene que ver con una conducta. Porque posiblemente este sujeto sin alcohol hubiese huido igual, exactamente igual. Porque eso es un problema, ¿no es cierto?, que está metido, que tenemos que rescatar hoy día para no perder el foco nuevamente. No pensemos que todos productos del alcohol, como ese muchacho de 16 años, que hace unos días también mató dos personas, y que ya sabía por sus vecinos que circulaba en un vehículo a los 16 años. Jaime, poniendo a la parte del accidente... Sí, Pablo. Podría preguntarle a Jaime, ¿qué antecedentes de información existe respecto de qué tan lento uno reacciona y qué sentido se ven afectados cuando uno está conduciendo con alcohol? Bueno, todos sabemos que el alcohol es un depresor y que evidentemente genera, primero, problemas de juicio. Problemas, ¿no es cierto?, de lentitud en las reacciones y en la coordinación. Pero yo tengo mis dudas cómo logró controlar el vehículo a la velocidad que iba y cómo pierde por fuerza centrífuga el control y sobrecompensa y se sube a esta vereda. O sea, hay reacciones. Hay reacciones, ¿no es cierto?, que demuestran y que no hay ni siquiera un rasguño. Pablo, tú sabrás de que muchas veces cuando hay accidente de esta naturaleza, generalmente quedan postes derribados, árboles en el suelo y muchas veces vestigios del vehículo. Y cuando uno mira esto, se da cuenta que este sujeto, ya que hizo este daño y que mató a dos mujeres, evidentemente tuvo control sobre el vehículo a la velocidad que iba. Por eso es que es importante nuevamente testimoniar y decir, Chile no está bien, 250 accidentes al día ocurren. Chile no tiene recursos ni está invirtiendo dinero en materia de hacer que la seguridad vial sea una solución urgente a los cinco muertos que tenemos. Jaime, disculpe que te interrumpa, pero un dato más que va muy de la mano con lo que tú decías. Si nos damos vuelta, él cuando pasa por acá al paradero, hay un semáforo y él frena de inmediato porque tenía una luz roja. O sea, tiene una reacción luego de haber provocado y tener un parabrisas totalmente quebrado. Gino, pero el semáforo está a cuántos metros de ahí? El semáforo está a 80 metros, 70 metros. Y lo que decía Pablo es un poco en esencia eso. O sea, aquí tratemos de meternos en el foco. Este sujeto, además de huir, además de mentir, además de decir que le habían robado el auto, además de llegar a una unidad policial a dejar un precedente de que este es la razón por cual mataron a dos personas. Algo está mal. Y hay una historia. En ese sentido, Jaime, tú sientes que... No sé si es una correlación. Sí, Javiera, te escucho. ¿Te da la intuición que él, si tenía ese control, porque finalmente para en la roja, no pasa a llevar un poste como dices tú, no pasa a llevar el paradero, a lo mejor también podría haber evitado haber matado a dos personas? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente la gente cuando ve que un auto a esa velocidad viene hacia ti, queda en estado de petrificación, se congela. Entonces las posibilidades, ¿no es cierto?, prácticamente eran muy difíciles de que no arrollara a las personas. Ahí es donde está el problema. Por eso es que hoy día que se acerca la Navidad, hoy día que sabemos de que los accidentes aumentan y sabemos que en Año Nuevo también el alcohol es un factor influyente. La velocidad y la desatención de la gente, hay que hacer un alto. Aquí hay que bajar una marcha urgente. Y por eso es que yo creo que el llamado y ustedes que no llegan tan solo a Chile, sino que lo ven en el concierto latinoamericano, porque yo los veo en muchos países de Latinoamérica, tienen que sentar un precedente urgente. Hoy día Chile puede ser marca registrada en América, porque tenemos los mejores autos, tenemos las mejores calles, tenemos una unidad de tráfico y una policía en quien confiar. Por lo tanto podemos ser imagen para América. Pero esto hay que cambiarlo, porque este tema no solo es de alcohol, es un problema social, es un problema que tenemos que educar a la gente y no creer que hemos controlado la situación, Javiera. Sí, ahí me pasa que siento que el problema no es el poste, el problema no es el semáforo, no eran las dos mujeres que estaban ahí para dar el problema, es el trago y el auto. Yo no entiendo por qué como sociedad todavía no podemos entender que si se toma una copa, porque hay mucha gente que dice, Ah, sí, me tomé una cerveza, ah, sí, un pico, hasta ahora el almuerzo. No pasa nada. Con esa copa que te tomaste, da lo mismo si te matas y tú, pero puedes matar al resto. Yo no entiendo por qué todavía no tomamos conciencia de colectiva de que si es que vemos que una persona está tomando y que está con unas llaves de auto, decirle, decirle, amigo, no puedes manejar. No, pero lo que dice Javi también le pone razón en el sentido de que, efectivamente, el trago es el gran tema, pero también hablar de la conciencia, o sea, un cabrón que es cabrón, que nació cabrón, va a ser cabrón con copete o sin copete. Seguramente, como dice Javi, yo estoy con él, seguramente el tipo sin copete habría actuado así, porque es su forma de ser, ¿entendí? Pero es que tenemos que partir que no podemos permitir que nosotros como ciudadanos, a mí, yo lo hago, yo puedo ser pesada y la gente que me conoce lo sabe, yo veo una persona que está en mi casa y se tomó una copa de vino y se va a subir al auto y yo le digo, no lo hagas, no lo hagas, eso no se hace. Te puedes matar tú y puedes matar a otra persona, puedes matar a un niño. Yo de verdad tengo mucha conciencia en eso, porque siento que es una falta de respeto como chileno, es una falta de respeto con el entorno. Lo que pasa es que hay dos temas, uno tiene que ver con la conducción irresponsable y ese es un tremendo problema, con manejo en estado, perdón, con exceso de velocidad, y ese es lo que genera grandes accidentes de tránsito, pero cuando uno toma y maneja, ya deja de ser un accidente, pasa a ser un delito, porque en el fondo es como subirse intencionalmente sabiendo que puedes provocar la muerte o lesiones graves a una persona. Y es por eso que hay que tomarle tanto peso a este asunto. Estaba conversando recién por WhatsApp, pidiéndole más antecedentes a Benjamín Silva de la Fundación Emilia, papá de Emilia. Me dice que en este caso se puede llegar a una condena de 14, 15 años. ¿Por qué? Porque hay un año que tiene que ver con la fuga, otro año con manejo en estado de ebriedad. Nosotros decíamos que el Alcotest dio 0,7, que eso es bajo la influencia del alcohol, pero que se hace una proyección en el tribunal porque se tomó este Alcotest seis horas después. Por lo tanto, lo que se hace es hacer una proyección respecto a cuánto nivel de sangre había tenido realmente y ahí superaría ampliamente el rango para estar bajo estado de ebriedad. Y si se suman además los antecedentes previos, que es lo que contaba recién Gustavo, entonces estaríamos hablando de una condena bastante más grande. Son temas que se cruzan con un poco también lo que decía Jaime, lo que decía acá Cristian, con el tema de una persona que inventa eso, porque en el fondo es malo. No sé, conozco un caso de alguien que siente que por haberse subido al auto con Fleser Alcón tuvo un accidente muy grave para él y para la otra persona que murió. Y él siente que se cagó su vida y le cagó la de otra persona. Absolutamente. Y eso lo va a tener de por vida. Pero alguien que en el fondo no se detiene, ¿me entendís? Que yo no puedo creer que alguien no se detenga a apostar asistencia en tal... Que en el fondo, que después... No, porque además, no solamente... Porque después podías decir... Tú me podías decir, estaba en shock. Pero después va a la comisaría y inventa una historia. Me robaron el auto. Cambia la rueda. Cambia la rueda. Entonces, de verdad... Fue absolutamente deliberado. O sea, inventó una historia. Y lo otro que siempre digo, digo, o sea... En el fondo, te tomas un taxi y evitas que dos personas se mueran. O sea, es que en el fondo es... No le importa nada. ¿Cachai? Ni tu entorno, ni su familia. Leíamos en la prensa hoy, hay declaraciones de su padre. Habla su papá. Que habla, dice, es mi hijo. Me dice que a él lo asaltaron. Y con su papá, ¿qué me están pidiendo? Tengo que creerle. Entonces, él dice, si engaña a su padre, ¿qué habla el resto? Oye, hay otros datos importantes, a ver si Jaime nos ayuda. Que la mayoría de los conductores desconoce cómo se comporta el auto en situaciones extremas. Por ejemplo, yo sé que hay estudios que si uno va, no sé, a 80 kilómetros por hora y frena al máximo con las cuatro ruedas, digamos, chantadas, el auto se desplaza ya varios metros. Sí, sí, papá. Por eso es tan importante la distancia. Mucho más que eso, Paolo. Mucho más que eso. Tú sabes que en Chile, el 50% de los accidentes se ven por imprudencia. Pero la segunda causa de accidentes en Chile es la pérdida de control del vehículo. Esto significa que los chilenos, no tan solo, no son buenos conductores, sino que no saben cómo controlar un vehículo ante una situación de emergencia. Se sorprendería a la gente las veces que hemos visto accidentes por pérdida de control del vehículo por un patinazo, que la persona cuando pierde el control, en vez de enderezar el vehículo, lo afecta mucho más y gira en el sentido contrario de la patinada. Se sorprendería a la gente que ante una frenada súbita, el tipo ni siquiera tiene la posibilidad de darse cuenta si alguien viene en la parte trasera. Y se producen accidentes por pérdida de control que mucha gente dice, pero ¿cómo si estaba el poste ahí? El poste lo pudo ver, ¿cómo perdió el control? Porque él nunca pudo gobernar el vehículo. Reacciones que son peores aún si le sumamos el factor alcohol. Absolutamente. Y si esto le sumamos, como dijo Pablo en un momento, la incidencia del alcohol, evidentemente tenemos una pérdida absoluta. Y en lo que sí necesitamos gente como Dominique, que hoy día dio la cara como joven, porque la primera causa de muerte en el mundo entre los 14 y los 24 años son los traumas provocados por los accidentes de tránsito. Y ella dice abiertamente, la gran campaña que ha hecho Argentina ha sido poner los rostros del espectáculo en campaña, ¿no es cierto?, contra esta accidentabilidad. Cristian, y tú también, ¿no es cierto?, Javiera, durante tanto tiempo que han reporteado, que han entregado antecedentes sobre eso, ustedes han sido tan enfáticos en muchas veces dar con su ejemplo cuál es la forma correcta de comportarse en esta sociedad. Pero definitivamente no tenemos buenos ejemplos en Chile y que nosotros tenemos que cambiar. Y tenemos que tener a todos los actores del espectáculo, todos los actores mediáticos, haciéndole un llamado a la población posiblemente en este mismo año nuevo, ya, de que nosotros tengamos y tomemos conciencia de lo que significa manejar un vehículo. Por eso este tema tiene que instalarse de nuevo. Esto es una pandemia, y es una pandemia, ¿no es cierto?, que está hoy día poniendo al mundo prácticamente en una emergencia total, porque muere más gente que en asesinatos, que en homicidios, que en violaciones, ¿no es cierto?, y que en SIDA mueren arrollados por los autos. Sí, ¿y piensas tú que tener unos radars, hijo, podría arreglar un poco la situación en la ciudad de Santiago? ¿Cómo eso? ¿Cómo? ¿Qué son radars? ¿Radars de velocidad? ¿Radars de velocidad? Sí. Sí. Sí, yo sé que te refieres a automatizar, porque obviamente Europa ha puesto tecnología, pero este es un problema, no tan solo de poner como en cada esquina un policía. Sí, pero sabemos que Chile funciona bajo el concepto de la fiscalización. El chileno, cuando le empieza a pegar los dedos, ahí empieza a reaccionar. Pero Jan, tú sabes perfectamente que en el mundo, los países que han logrado bajar los accidentes, no lo han hecho con palos, porque este es un problema de conducta. Claro. Y la conducta no se cambia a palos, se cambia con educación. Lo que tenemos que hacer es invertir hoy día como Estado. Perdemos 1.500 millones de dólares al año ya en accidentes de tránsito. ¿Dónde está el dinero que le debemos entregar a la Comisión Nacional de Seguridad para que tenga los recursos necesarios para hacer verdaderas campañas de sociabilización y de prevención de accidentes? Sí, es cierto, Jaime, pero cada vez que un país baja la velocidad dentro de su ciudad, también baja el número de muertes. Es también comprobado en cualquier ciudad del mundo. Sí, claro. Es verdad, Jan. Pero eso es momentáneo. No te olvides de que en París, Le Bouchon hizo eso. Bajó y sacó todos los autos y dejó el privilegio de transporte público y la bicicleta. Eso es lo mejor. Eso es cierto. Pero también, Chile además tiene un problema con el consumo de alcohol que es bastante fuertísimo. Sabemos que los cabros empiezan a tomar a los 10, 12, están tomando ahora y toman muchísimo, y se toman en grandes cantidades. Entonces también hay un tema, yo siento que las futuras generaciones lo van a tener más incorporado finalmente, porque después de la ley Emilia, yo creo que igual, no sé en el medio de ustedes, pero por ejemplo, en mi medio casi todo el mundo ahora ya sale en taxi. Sí. O sea, es rara el... Y yo lo hago saber, si es que no. No, no, pero antes no se usaba. Antes te iba a ir a la comida y te iba a ir manejando y te iba a ir a la comida y te iba a ir a la comida y te iba a ir a la comida. Javi, no ha cambiado la realidad. Hoy día tenemos 80 mil accidentes al año. Hoy día no hemos bajado los accidentes. Es una sensación. Es una sensación. Hoy día en el ambiente está la sensación. ¿Y sabes lo grave de eso? Es que cuando hay esa sensación, uno levanta las alertas. Claro. Y sucede que en vez de disminuir, aumentan. Jaime, también es importante poner la atención, porque hemos hablado del culpable, del que toma y maneja. Pero acá hay dos inocentes que murieron. Sí. Entonces, cuando se hace el círculo, acá finalmente todos nos tenemos que ayudar entre todos, porque si yo no tomo y manejo, un curado me puede chocar igual y me mata a mí, que yo tomé todas las prevenciones. Bueno, en general lo primero que tenemos que hacer es poner este tema en el tapete. Hoy día el accidente es multicausal. Sucede que tenemos más del 50% por actos de imprudencia. Tenemos un porcentaje muy grande por pérdida de control del vehículo. Tenemos un porcentaje muy grande, ¿no es cierto?, por no respetar la señalización. Hoy día la gente no respeta la señalización. Y por eso, ¿no es cierto?, me parece tremendamente relevante que ustedes... Yo les quiero dejar solamente este mensaje. Hoy día que es Navidad, Javiera, te mando esto con Gino. De que él ha vivido en muchas partes esta situación en las calles. Ya tenemos que bajar la marcha. Tenemos que dejarle a la gente que nos está viendo esta mañana de que en Navidad tenemos que tener amabilidad. Y como dice Jan, si bien es cierto, es cierto de que hay que aplicar normas drásticas, pero lo más importante es que cuando la gente cambia y toma conciencia, baja absolutamente las tasas de accidentabilidad. Hoy día Chile necesita una oportunidad. No necesitamos ser solamente bicampeones de América en fútbol. También queremos ser bicampeones de América en materia de seguridad. Jaime, te queremos agradecer que hayas estado junto a nosotros. Un buen mensaje. Gracias, Jaime. Y a nosotros como equipo también le mandamos todas las condolencias a las dos mujeres que fallecieron a causa de este conductor. Gracias, Gino. Gracias, Ginito. Y sabes que yo no quiero salirme del tema, pero la verdad es que cuando uno habla de asesinos en potencia, como es el caso de una persona que maneja con alcohol dentro, también me pasa lo mismo con la gente que maneja texteando, mandando mensajes. Yo insisto, yo creo que Carabineros tiene que hacer una campaña, hacer una campaña muy fuerte con respecto al cinturón de seguridad hace mucho tiempo. Y la verdad es que fiscalizar, 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 ser duro, ser drásticos y funcionó. Y ahora todo el mundo anda con el cinturón de seguridad. Y atrás también para los niños. Por eso, si se ponen así de duro y se hace una muy buena campaña, el tema del mensaje del texto manejando, de verdad, creo que es un flagelo terrible. No solamente en Cachir, en todo el mundo, pero de verdad, creo que hay que atacarlo de raíz. Tiene que ser garrote y zanahoria.